¡Más de las maravillas! Ok Buenas tardes, mi amigo Honestamente se lo quiero dedicar a mi jefe, que se me pase dos meses ahí Buenas tardes Estoy esperando para abrir el sabor Soy hijo de Don Juan Me llaman El Graz Mano Cuéptimo Quichan Yo Solo disfruto del camino esperando el destino Escribo todo lo que percibo en un ritmo y sigo En este viaje alucinante del tiempo Me lo he pasado bien viviendo en mi cuerpo, ¿cierto? Lo que aprendimos, lo aprendimos haciendo Defiendo mi referendo, va más allá del acuendo Cuando hay hambre no hay pan que esté duro Yo tengo ambición, por eso ya no dudo Tú vas a lastimarte con o sin escudo Quisieron competirme y se quedaron nudos Van a bastón, es puro rastro